Fundación César Manrique Foro de reflexión Fronteras y direcciones del progreso Salvador Rueda Jueves 22 de junio La transformación de la movilidad y el espacio público de las ciudades basado en las supermanzanas Foro de reflexión Fronteras y direcciones del progreso con Salvador Rueda Jueves 22 de junio a las 20 horas Entrada libre Fundación César Manrique